Llegando para Kenti Robles, Kenti Robles que sale por la parte derecha, se apoya Kenti Robles en Atenea, buena la jugada de Atenea que todavía le queda una pizca de chispa más, allá va Atenea del Castillo que lanza el centro, segundo palo, Ester, el remate de Ester que no encuentra portería, llega Kenti, ¡Gol! 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 ¡De México para Europa! ¡Gol! ¡De Kenti Robles para el Real Madrid! ¡Hasta el final! ¡Vamos Real! En el poste de la portería defendida por Tajem, le quedaba...